La reunión de la zona oeste, creo que lo más importante es que todo el mundo piense en el inicio del torneo, más allá que se pueden pelear en iniciaciones más que todo son inferiores, pero en primera se sabe que es el 4. Claro, en primera se va a iniciar el día 4, o sí, o sí, nada más que falta armar las zonas y ver cómo se resuelve la categoría A, si va a ser por sorteo o por distancia geográfica. Yo pienso que va a ser por distancia geográfica, pero hay varios clubes, o sea, no muchos, pero varios que pidieron que sea por sorteo. Digamos, de acuerdo a las dos visitas que han hecho, incluida la tercera, quizás que en esta no se habló mucho, no se tocó el tema quizás de la parte geográfica, pero digo, la norte 11 a 0 en favor de que se haga por una cuestión geográfica, la noroeste pide que se resuelva allá en el sorteo, todo indica que va a ser por geográfica. Sí, es que se va a resolver el sorteo, no te confundas que en la norte hay muchos clubes que pidieron por sorteo, mucho por sorteo, no por distancia geográfica, pero claro, el tema de la norte es que quiere que no se dividan los clásicos, o sea que sorteamos los pueblos y no es así, si va a sorteo para todo iguales, al que le toca, le toca, y si no se va a tratar de hacer por distancia geográfica. Lamentablemente sabemos que tenemos puntas como Unión de Alicia, como Rivadavia Ríos Primero, o sea los clubes de Suave, y bueno, son puntas que lamentablemente van a tener que, hagas como lo hagas y lo acomodes como lo acomodes hasta siempre. Sí, digamos, en la segunda fase le va a tocar a cualquiera como venga. Sí, la magnitud de la Liga Regional de San Francisco indica que es muy complicado por ahí que todo el mundo se quede conforme. Claro, es muy difícil, aparte son cuatro son y cuatro realidades distintas, ese es el problema grande de la Liga Regional, son cuatro realidades distintas, entonces es muy difícil poder encajar todo y que salga todo perfecto, gracias a Dios demasiado todavía se van acomodando porque hay muy buenos dirigentes, dentro de todo se van entendiendo, se van acomodando lo que pasa es que a veces no se puede atender los problemas particulares club por club porque no va, como vos viniste como periodista a las ocho de la mañana acá, o a las ocho de la tarde digo, y no se te puede decir, no, mirá, la reunión va a empezar a las doce de la noche, si se dijo a las nueve y media y vos viniste a las ocho de la tarde para estar en la reunión, no te podemos faltar respeto y así es con todo, con los clubes, con todos. Por eso la cuestión muy clara es que en el sorteo se puedan, el que se quiera manifestar que se manifieste, pero muchas veces uno dice que me parece que las fechas fueron puestas en diciembre y hubo un tiempo considerable para tratarlo. A eso voy, eso porque los dirigentes no trabajan en los clubes, esperan siempre a último momento, yo sé que es engorroso, yo sé que es un mismo problema, pero yo también tengo 10 años de dirigente de club y de trabajar y armar divisiones inferiores, primeras no, pero el inferiores trabajan siempre y las decisiones estaban en su debido tiempo, no es que me sienta un Dios, pero simplemente si los dirigentes nos ponemos un poquito de buena voluntad, es como decir vos, Fernando, hace diciembre, está en la fecha y esperamos hasta ahora para poder sacar una semana más de ventaja, no es muy simpático. En materia de los informes que han llegado de los campos del pueblo, el porcentaje es muy alto de que están todos aptos, ¿no? Bueno, mira, el porcentaje no los vimos todavía porque no los presentó todavía el encargado que es Boca, yo salí a suplantar a unos delegados senuales que no podían por razones laborales, pero el día 26 cuando los presenta el comité ejecutivo, ahí vamos a ver, hay muchos campos que les faltan muy muchas cosas, muchas cosas, es como hay clubes que son, hubo un par de clubes que hubo que felicitarlos por la instalación que tenían, por supuesto, no todos las pueden tener, pero por lo menos limpieza y un montón de cosas que se pueden mantener. Bueno, Víctor, lo que nos queda es el agradecimiento y el nombre de nuestro medio y ya te lo hemos hecho saber apenas llegaste, nuestro más sentido pésame por la pérdida, la verdad que son cosas que por ahí a uno medio que le hacen flaquear, pero bueno, hay que estar siempre de pie, ¿no? Sí, muchísimas gracias, te lo agradezco con todo corazón, lamentablemente es la ley de la vida y hay que seguir, yo estoy en un puesto que tengo que seguir ocupando un cargo y lamentablemente tengo que seguir, ya fui anoche a la noroeste, yo entré a mi padre el lunes, así que el lunes no fui a la zona, a la zona sur porque me era un poco imposible, pero ya en martes arranqué y bueno, ya después se irán acomodando todos los engranajes, lamentablemente. Queda una reunión que es la de la sur y queda el sorteo. Claro, queda mañana la reunión de la sur que es en la varilla y bueno, y después el sorteo el viernes, la reunión el lunes y después descansamos unos días. Bueno, Víctor, nuevamente gracias. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Víctor, nuevamente gracias. Gracias.